En este día, la primera lectura para la Santa Misa está tomada del capítulo número 29 de Isaías. El Evangelio ha sido tomado del capítulo 9 de San Mateo. Hay una conexión muy clara, como siempre sucede en Adviento, una conexión muy clara entre la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura nos habla del poder transformante de Dios, que es capaz de cambiar la esterilidad del desierto por la hermosura de un jardín, de un vergel, y es capaz de cambiar la triste condición de aquel que ha perdido su vista, aquel que está ciego, pues Dios es capaz de cambiar eso que parece una sentencia definitiva, y es capaz de devolver la vista al que está ciego. Ese es el mensaje de Isaías 29. Y luego encontramos, en el capítulo 9 de San Mateo, en el pasaje escogido para la misa de hoy, encontramos que Cristo devuelve la vista a dos ciegos. Una vez más, estamos escuchando la música del Adviento. Una vez más, hay una promesa, y de nuevo la promesa sale del libro de Isaías, y hay un cumplimiento, y el cumplimiento de esa promesa, la realización de ese anhelo, está en la persona de Jesús. Eso es lo que yo llamo la música del Adviento. Promesa, promesa que se cumple en Cristo. Anuncio, anuncio que se realiza en Cristo. Anhelo del corazón humano, que se convierte en promesa de Dios, y que se convierte en realidad en Cristo. Ese es el conjunto, ese es el mensaje del Adviento. Y de esa manera, el Adviento nos va llevando a creer en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, porque sabemos que ha venido por nuestra salud, ha venido para nuestro bien. Otra cosa que cabe destacar aquí, y ya lo hemos dicho, es el protagonismo que tiene la primera lectura. Si te das cuenta, la primera lectura ha sido tomada a distintos capítulos de Isaías, pero avanzando. Hace unos días estuvo capítulo 25, después capítulo 26, ahora vamos en el capítulo 29. Claramente, es la primera lectura la que va llevando a la secuencia. Los evangelios, en cambio, se toman de distintos sitios y básicamente se han escogido, en términos litúrgicos, se han escogido para mostrar cómo aquello que había sido prometido en el Antiguo Testamento se realiza en la persona de Jesús. Ese es el propósito de estos evangelios. Pero eso no significa que el evangelio no añada contenido nuevo. No es simplemente decir, bueno, ya quedó cumplido lo que se había dicho. En el caso de hoy es notable, por ejemplo, el papel de la fe. Porque Isaías, en el capítulo 29, nos dice que Dios puede transformar la historia humana. Pero podemos decir que el evangelio nos da la llave, nos da la clave para que esa transformación suceda. Y la clave está en la pregunta que Dios, Dios Hijo, Cristo, le hace a estos hombres, y que los hace también a nosotros. Es una pregunta que, en el fondo, Dios le quiere hacer al corazón humano. ¿Crees? Y crees significa, puedes poner tu certeza en mí. Puedes poner tu confianza en mí. ¿Te estás apoyando de verdad en mí? Como nos enseñó con gran claridad en su momento el Papa Benedicto, la primera dimensión de la fe es la dimensión existencial. Y en esa dimensión existencial lo que importa es esta palabra, la palabra confianza, la palabra abandono. Entonces, finalmente, la transformación de Dios es algo que ya Dios ha decidido, pero es algo que nosotros recibimos, únicamente en la medida en que nos abrimos, en que nos disponemos con un acto de verdadera confianza. Dicho de otra manera, es tu confianza en Dios la que le abre la puerta para que Él obre, no a la escala tuya, sino a la escala suya, para que las cosas sucedan a la manera de Dios, al tamaño de Dios, con el enfoque de Dios. Es necesario, como estos ciegos, decirle al Señor, yo creo, es necesario depositar así nuestra fe en Él. Y quienes depositan esa fe, no quedan defraudados. Una luz nueva viene a nuestros corazones, una luz nueva viene a nuestros ojos, un modo distinto de ver la historia, un modo distinto de ver la vida. Pero hay un requisito, la fe, confiar en Él. Jesús, yo confío en Ti. Repítelo. Jesús, yo confío en Ti. Última vez, repítelo. Jesús, yo confío en Ti.